¿Qué creen? Me acabo de dar cuenta de algo. No sé qué es lo que va a pasar porque se me olvidó ponerme aquí el dichoso primer en mi mano izquierda. Hola, hola, ¿qué creen? Voy a experimentar con mis uñas. Aquí tengo un poquito de materiales y voy a ver si me resulta. El intento le haré. Hace bastante un par de añitos, vaya, que estaba no tanto interesada para dedicarme a eso, pero sí probé suerte con lo que es aplicación de uñas y me acuerdo que me apliqué un par de veces y un par de veces a uno de mis familiares. Entonces, pues manos a la obra, vamos a ver qué tal me resulta porque sobre todo, como ya les dije, se me cayó esta uña y me está como dando ansiedad porque se me está otra vez quebrando hacia adentro y eso es lo que me provoca dolor y posterior infección, etcétera, etcétera. La historia que ya les he contado una y mil veces. Voy a tratar de grabarles un poquito del procedimiento. Como les digo, vamos a ver si resulta y si cuento con lo necesario. Acompáñenme. Ok, aquí tengo todo lo necesario, que es el líquido para uñas, el vasito para poner el líquido, el primer, que es el llamado antihongo también, el cortador de uñas, el acrílico, el pincel, muy importante, y pues obviamente la uña para poder recuperar esta uña perdida. Vamos a ver qué tal me resulta, si me puedo acordar más o menos del procedimiento y esperemos que me queden perfectas. Bueno, paso número uno, voy a cortar la uña. Vamos a ver si puedo porque no soy experta. Pensé que iba a batallar más, pero sí, está fácil. Creo que la voy a cortar un poquito más posiblemente. Ay, me tiembla la mano y ya parezco una persona mayor. Bueno, en fin, me quedo medio chueca, pero ahorita la arreglamos. Ay, no, me desespero, ya tengo el pulso muy tembloroso. Pero en fin, ya ven, por eso no me dedico a uñas. Bueno, pues, ¿qué creen que esta cosa no aguantó para nada con el segundo intento de cortar la uña? Miren, se descompuso y ya no puedo, por más que le ajusto el tornillito, no puedo repararlo. Así que plan B, voy a agarrar unas tijeras. Bueno, no encontré tijeras, pero voy a cortar con este corta uñas, cuidadosamente la uña. Ay, Dios. Espero no se caigan los ojos. Bueno, pues ahí está más o menos la medida que quiero. Ahora voy a cortarlas de la otra uña. Digo, ahora voy a cortarlas de la otra mano, cuidadosamente. Ay, Dios. Ay. Tal vez el cerebro no es tan inteligente. Me lo cuenta a la máquina. Este dedo me dolió. Bueno, pues ahí está más o menos la máquina. Y ya 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 está más o menos la máquina. Ahí está más o menos, ahorita lo que voy a rebajar es ya utilizando la maquinita, voy a empezar a darle un poco de forma y sobre todo pasarle por aquí para adentro para limpiar un poquito pues la suciedad que se va acumulando, porque por más que le tallemos pues siempre se va como manchando y demás, ¿no? Aquí tengo lo que es el esmeril, si no me equivoco en el nombre, ahora voy a tratar de moldear un poquito de aquí de las orillas, cada una de las uñas y darle la pasada por adentro como les digo, cuidando que se vaya más o menos derechito y posteriormente pues le voy a empezar a pasar por aquí, por arriba para desgastar lo que es el acrílico y poder rellenar ahorita con la maquinita. Con un poquito más de acrílico en lo que es la raíz de la uña que ya está necesitando. Eso sí, hacerlo con cuidado porque ya saben que surgen quemaduras si no lo hacemos con cuidado o si abusamos también como de la velocidad, así que pues ahí lo voy a estar haciendo cuidadosamente con cada una de las uñas. Bueno pues así quedaron ya mis uñas y pues ahorita nada más despolvearlas y continuar con la siguiente mano. Parezco al bañil, ¿a poco no? Bueno pues así quedaron ya mis uñas y las 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 uñas. Bueno listo ya terminé, miren parece que estoy en construcción. Terminé con la otra mano, nada más ahorita me voy a poner a pegar esta uña y voy a limar un poco lo que es mi uña natural para poner el primer y comenzar a trabajar con lo que es el acrílico y obviamente limpiar este desastre que tengo aquí. Bueno esta es la uña que voy a colocar y pues voy a utilizar el pegamento este que tengo de la marca LA Colors. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué creen? Me acabo de dar cuenta de algo. No sé qué es lo que va a pasar porque se me olvidó ponerme aquí el dichoso primer en mi mano izquierda y se supone que el primer es el antihongo. En fin, ya terminé de poner el acrílico. Ahorita voy a empezar a limar y a ponerme colorcito y ponerme la maquinita para pues ya saben, sellar el gel. Ahí está. Todo mal hecho. Ahí ando batallando más con la mano derecha. Ya saben que la izquierda no trabaja igual. Miren, ahí está. La dichosa mancha que no soporto. Y dije, no más. Desde el día de hoy yo pienso que no voy a usar la máquina y ya la semana que entra veo al doctor para decirle muchísimas gracias. Deme el pase porque voy a regresar. Bueno, yo continúo aquí con mis uñas. Bueno, pues ahí quedaron mis uñas. Ya las limé. Obviamente pues el acrílico que utilicé es transparente a diferencia del que habían utilizado conmigo que era un tono más como, ¿qué será? ¿cafecito? No sé. Esta es la otra mano. Así que ahora pues ya me toca ponerle colorcito y pasarla por la máquina de luz y led. ¡Listo, listo! Terminé mis uñas. Me puse este rosita. No tengo ninguno otro en cuestión de gel para utilizar la máquina. Vamos a ver cómo me miro de día porque como soy morenita yo creo que voy a resaltar toda. No me quedaron perfectas. La verdad que experta no soy, pero pues lo importante es proteger mis uñas. Ya no soportaba el crecimiento y sobre todo que se me había caído esta. Ahí quedó. Un poquito que tengo que limpiar a los alrededores y demás. Pero muy bien, ¿eh? Poco a poco voy a ir perfeccionando y capaz que después me dedico a eso. No, no me gusta para dedicarme a eso, pero pues esperemos que la próxima me salga el mejor. ¡Besito!